en este problema nos dice dos ruedas de cuarenta y ocho y treinta y seis veamos esa idea vamos a ver a ver con un pequeño gráfico vamos a poner una de las ruedas acá listo dos ruedas de cuarenta y ocho y treinta y seis tiendes engranadas ya vamos a poner el otro engranadas significa que estampa que giren ambos listo ahí está la que tiene cuarenta y ocho dientes es la más grande cuarenta y ocho dientes y la pequeña es la que debe tener treinta y dos dientes listo el primero dice a ver qué más si la primera rueda da esta primera y cuarenta y ocho doscientas revoluciones por minuto la pregunta es cuántas vueltas dará la segunda rueda en cuatro minutos pero primero voy a decir ya que él abre en revoluciones él va a dar x revoluciones por minuto entonces profesor entonces entonces la constante matemática es lo que tengo que buscar su fórmula para poder resolver esto yo digo a más dientes dará más revolución o menos revolución profesor a más dientes a más grande que sea esto va a dar más lento mientras más chiquito va a dar más rápido por lo tanto a a más dientes número de dientes a más dientes menos revoluciones son inversa se multiplica entonces por lo tanto tengo profesor que número de dientes cuarenta y ocho por veinte será igual a dientes treinta y dos por x listo si tú comienzas a simplificar acá a ver vamos a hacer la simplificación estaríamos diciendo mitad por ejemplo cien mitad diez y seis dieciséis saba uno dieciséis saba tres seis por no tres a ver no es a dos no a dos y seis saba a ver seis a tres está bien tres seis por tres dieciocho tres y cuatro muy bien entonces x profesor acá es igual a trescientas revoluciones por minuto qué significa esto profesor entonces analicemos x significa que hace trescientas vueltas en un minuto por minuto entonces él te pregunta cuántas vueltas dará en cuatro minutos a profesor entonces la respuesta sería el número de vueltas ser igual a trescientos por los cuatro minutos minuto y minuto se da y quedaría igual a mil doscientas vueltas vueltas por minutos al multiplicar cuatro minuto 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 y minuto se da y queda mil doscientas vueltas academia dinos clase personalizada